Soyosa por lo que dejo, las tardes grises de junio del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio con el pensamiento lejos Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, soyosa por lo que dejo El noble rancho de Palma Con todos sus aparejos, cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo y el gran amor de mi madre Su ternura y sus consejos El noble rancho de Palma Con todos sus aparejos, cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo y el gran amor de mi madre Su ternura y sus consejos ¡Epa! ¡Bravo! Una canción divina